Excelente, Edgar, pues mucho contenido para el día de hoy. Definitivamente, vamos a tener bastante de qué hablar. Muchas opciones para este fin de semana y bueno, también con muchos acontecimientos importantes. Esta semana tuvimos la nota de, la importante nota del fallecimiento del maestro José Luis Cuevas. Y bueno, toda esta semana se han hecho entrevistas, reportajes en diferentes medios de comunicación, en Radio y Televisión de Nuevo León también se realizó uno. Y bueno, para nosotros es muy importante decirles que apreciamos mucho el legado que nos deja José Luis Cuevas. Y bueno, pues es un artista plástico, escritor, que falleció este lunes pasado a la edad de 83 años, dejando un gran vacío en la pintura mexicana contemporánea. Vamos a ver de qué se trata esta nota. El pasado 13 de julio, México perdió a uno de sus más reconocidos artistas plásticos. El pintor, escritor, grabador, escultor y destacado representante de la generación de la ruptura, José Luis Cuevas. Creador de forma autodidacta, Cuevas fue una de las principales figuras del arte en México y uno de los representantes del neofigurativismo. Recibió galardones como el Primer Premio Internacional de Dibujo, el Bienal de Sao Paulo en 1959, el Premio Nacional de Bellas Artes en 1981, el Premio Internacional del Consejo Mundial del Grabado, San Francisco en 1984, y mereció la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa en 1991. El artista José Luis Cuevas fue uno de los grandes dibujantes de todo el mundo. Comparable solo con Picasso, por lo menos así lo definió The New York Times en una reseña publicada en 1965, en la cual se denominó al autor como el Mexican Boy Wonder. Las obras de Cuevas, El joven de la melena dorada y El gran ego, fueron una constante durante la década de los 60, en las galerías más importantes de la ciudad de Nueva York. El joven, que despondricaba contra el sistema del arte convencional, tenía al mundo a sus pies. La zona rosa, corredor turístico al que Cuevas bautizó de esa manera, se convirtió en el hogar ideal para el artista y su obra. Un barrio bohemio dominado por artistas e intelectuales que estaban convencidos que lo disruptivo era la única manera de avanzar. Cuevas tenía un pleito casado con el moralismo mexicano y sus más grandes exponentes. A Diego Rivera lo llamó en alguna ocasión, pondízife de un arte folclórico y ramplón. Esta clase de agresiones le ganaron el odio y la enemistad de varios artistas. La obra de Cuevas está incluida en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Hishorn de Washington. Además, que algunos de sus dibujos aún pueden ser apreciados en Francia, país en el que se exilió durante varios años. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. Gracias, Francisco. Y bueno, le comento que en más información el gobierno de Monterrey será anfitrión de una serie de actividades multidisciplinarias, culturales y artísticas que se llevarán a cabo del 6 al 13 de julio con la participación de artistas plásticos, actores, cantantes y escritores para rendir un homenaje norteño a la pintora mexicana Frida Kahlo con motivo de los 110 años de su natalicio. Con el fin de conmemorar el 110 aniversario del natalicio de la reconocida pintora mexicana Frida Kahlo, el gobierno de Monterrey presenta la Semana Cultural y Artística Fridismo que se lleva a cabo del 6 al 13 de julio a cargo del municipio de Monterrey con la participación de artistas plásticos, actores, cantantes y escritores que se reúnen con el fin primordial de rendir un homenaje norteño a esta gran mujer, parte de los íconos de la cultura universal. Dicho festival cultural se llevará a cabo en diversos espacios emblemáticos del centro de la ciudad, contando con la presentación de diversas actividades multiculturales en sitios como el Museo Metropolitano de Monterrey, el Centro Cultural Barrio Antiguo de Monterrey, la Galería Regia y en las plazas Hidalgo y Zaragoza. En la edición 2017 de Fridismo se contará con mesas de reflexión y lectura de ensayos donde se podrá escuchar a maestros de prestigio en la cultura y las artes como Sergio Villarreal, un reconocido pintor quien reflexionará sobre los apuntes realizados por el fallecido escritor Carlos Fuentes. Además, se analizarán los escritos de la periodista Irma Idalia para reflexionar acerca de un texto titulado La Columna Rota. Se proyectará el documental de Osul Frida de Héctor Tajonar, donde la experimentada actriz Adriana Roel da vida a la controversial Frida Kahlo. También se invitará a los pacientes de la plaza Hidalgo y Zaragoza este sábado 8 de julio, donde el pintor Sergio Villarreal, junto con Iván Jóma de Gales, realizarán retratos de la gente que acuda a estos espacios, mismos que se les obsequiarán con el propósito de acercar a la gente a las prácticas artísticas, promoviendo así una nueva sensibilidad hacia las artes plásticas en Nuevo León. Asimismo, Nena Pineda regalará su actuación con la puesta en escena Frida, Pasión por la Vida, de la escritora Mónica Ochoa. Y para cerrar esta Semana Cultural, el profesor barítono, sobrino o nieto de José Alfredo Jiménez, Alberto Jiménez, dirigirá un concierto de música popular mexicana, del Rey, como a él le gusta llamarlo. El escritor Iván Jóma de Gales y el equipo organizador del municipio de Monterrey afirman que en esta semana se revelarán los motivos por los cuales Frida Kahlo se ha convertido y se ha catapultado como uno de los personajes más interesantes del siglo XX. Además, su popularidad ha ido creciendo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Kahlo fue influenciada por su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores y pintoras mexicanos del periodo post-revolucionario. La pintora mexicana se consagró como una de las artistas plásticas más importantes. Su estilo que combinaba surrealismo con expresionismo, le valió el reconocimiento internacional. Para mayores informes de la Agenda Cultural de Fridismo, en su edición 2017, puedes acercarte al equipo del Museo Metropolitano de Monterrey. Para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza. Bien, como podíamos apreciar, Frida Kahlo, uno de los personajes más interesantes del siglo XX. Y bueno, en otra información, déjenme comentarles que en este año se conmemoran ya seis años de la muerte del artista Facundo Cabral, cantautor y poeta argentino. Y su obra también consistía en contar historias con una estética que entremezclaba precisamente la crítica social. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Nacido en Buenos Aires un 22 de mayo de 1937, y que posteriormente alcanzaría la fama en 1970 con el éxito No soy de aquí, ni soy de allá. A lo largo de su vida, Facundo Cabral fue reconocido como un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino que logró construir un estilo único en sus trabajos de composición e interpretación, gracias a que combinó elementos literarios como la sátira, la ironía y el humor dentro de su obra. Fue uno de los cantantes más representativos del género musical Rova, juntando en su carrera con 34 discos, que conforman parte del legado que dejó el cantautor argentino. Así, también, logró plasmar sus ideas en 13 obras literarias. Otros grandes éxitos que se le atribuyen en el mundo de la música son Cuando un amigo se va, Levántate y anda, El día que yo me vaya, No estás deprimido, Estás distraído, Y pobre mi patrón. En su carrera, Cabral también grabó en nueve idiomas, con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas, O'Neil Diamond, Entre otros. Además, La Unesco lo declaró en 1996, Mensajero Mundial de la Paz, Y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 2008. Cabral fue asesinado el 9 de julio de 2011, En Ciudad de Guatemala, Víctima de un atentado aparentemente dirigido al empresario Henry Fariña, El cual, Conducía al cantautor, Y a su representante, Al Aeropuerto Internacional Aurora, Desde el hotel donde se hospedaba, Para continuar en Nicaragua con su gira de presentaciones, Robador y Trotamundos, Antes que cualquier otra cosa, Cabral visitó y actuó en 165 países, Con conciertos en lugares como el Lincoln Center de Nueva York, La Catedral de Toledo, Y el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Para Canal 28, Televisión Inteligente, Francisco Garza. Bueno, pues esto es parte de la información que le presentamos. Vamos a hacer una pequeña pausa, Pero no se vayan, Porque tenemos muchos invitados y muchos temas que compartir esta tarde. Así es, Cristi, Y no le cambia esta otra tarde, Donde estamos sumergidos en el mundo del arte y la cultura. ¡Gracias!